Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes y también a los que nos están mirando. Voy a pedir sobre sus pies o sobre sus rodillas y vamos a estar haciendo una pequeña oración para que Dios bendiga a esta escuela dominical. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te damos gracias a Dios Padre porque nos has traído aquí, Señor, a tu santo templo. Gracias a Dios Padre porque has quitado todo lo que nos tenía para llegar aquí, oh Dios Padre. Te pedimos oh Dios Padre que tú bendigas, oh Dios, este servicio, esta escuela dominical todo lo que se va a hacer aquí, Señor, llevando conforme a tu palabra, oh Dios Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, te manifiestes, oh Dios, con mano poderosa, Señor. Sala al enfermo, da, Señor, ayuda al que necesita de tu ayuda, Dios Padre. Sé con cada uno de nosotros, oh Señor. Bendice este servicio, bendice todo lo que se va a llevar a cabo. Te lo pido, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Y tú dirige, oh Dios Padre, mis labios para poder dar esta escuela dominical. Dirige, oh Señor, lo que voy a hablar, oh Dios Padre, y darnos, oh Dios Padre, lo que tú también tienes para nosotros hoy en la predicación de este día, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento y voy a pedir a los que están aquí presentes, a los que van a estar dentro de la iglesia, que vayan por un cuaderno del estudiante ahí atrás. Si no lo tiene, si ya lo tiene, abra su cuaderno en la lección de hoy que vamos a estar estudiando. La lección número 11, una lección, una lección muy interesante de lo que hoy vamos a estar hablando. Una lección que habla acerca de las decisiones, de las decisiones que tomamos. Sabemos que todos los días tomamos decisiones, hay decisiones que son sin mucho pensar, que podemos decidir luego la verdad. Al despertarnos nos decidimos qué es lo que vamos a hacer, si vamos a desayunar o vamos a desayunar, si vamos a bañarnos o no vamos a bañarnos, si vamos a levantarnos de la cama o no nos levantamos. Muchos que es domingo y decimos, bueno, es domingo, ¿qué voy a hacer? Mientras me relajo un poquito más y ya me desperté, no tengo nada que hacer. Es una decisión rápida, sin consultar a nadie, sin pensarlo, ¿verdad? Pero hay decisiones que tenemos que pensarlas bien. Hay decisiones que van a tener consecuencias si no decidimos bien, si no tomamos la respuesta correcta. Hay decisiones que van a marcar nuestra vida, hay decisiones que van a tener consecuencias. Por ejemplo, damos una decisión de los jóvenes, ¿a dónde voy a ir a estudiar después de que acabe high school? ¿Qué voy a hacer después de que acabe la universidad? Una decisión que va a tomar, que va a tener una consecuencia, que va a ser marcada para toda tu vida. O cuando te vas a casar, es una decisión importante que vas a hacer. Cuando está uno frente a la alta edad, o cuando ya está decidido para casarse, es una decisión que va a marcar toda tu vida. Hay decisiones que muchos toman, se casan, y que duran un año, dos, tres años y se divorcian. Porque tomaron una decisión incorrecta, una decisión que, pues quizás fue el momento. No hay decisiones, como les decía, que tienen que ser consultadas. Consultadas con un experto, consultadas con una persona que ya haya vivido, con una persona que tenga la capacidad para aconsejarnos. Una persona que pueda ayudarnos. Hay decisiones en la vida que van a marcar. La compra de una casa, es una decisión que uno toma y es muy importante. La compra de un carro, una decisión también importante, ¿da? Una decisión que marca. Y en esta lección de hoy edad, estaremos tratando el tema de un hombre, un rey, que tomó una decisión, una decisión equivocada. Una decisión que trajo consecuencias, una decisión que fue incorrecta. Un hombre necio. La necedad, hermanos jóvenes, la necedad, a veces trae consecuencias. El ser una persona que no escucha, el ser una persona que no pone su oído atento a lo que se nos habla. O pensar que a veces somos, que nosotros todos lo podemos hacer o que podemos decidir. Hay veces trae consecuencias. Y este rey, ¿da? Fue un rey necio. Un rey que no quería escuchar el consejo. Un rey que quería hacer lo que quisiera hacer. Así que los voy a invitar a si abran su libro en la lección número 11. La lección número 11. Ah, y también si me acompañan a abrir su Biblia en Primera de Reyes 12.1. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes 12.1 hasta el 10. Y de ahí nosotros vamos a brincar hasta el 16 y 18. Y vamos a ir estudiando, digamos, versículo por versículo hasta cuando les mencioné. De la Primera de Reyes 12.1 hasta el 10. Y de ahí nos vamos a brincar al 16 y al 18 nada más. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta lección. Esta historia, de estas citas, de las escrituras bíblicas, ¿da? Hablan de este rey, de este rey que fue el sucesor de Salomón. Después de la muerte de Salomón, tenía el sucesor. Y para llevar la... Pues ya sabían, ¿verdad? Que fue primero a la vida y después vino su hijo a Salomón. Y después de Salomón, tenía que venir de la misma descendencia. ¿Y quién era? Era su hijo. Su hijo, quien se llamaba Roboam. Sabemos y conocemos a la historia de Salomón. Salomón, un hombre. Un hombre muy importante. Un hombre con mucha sabiduría. Un hombre que tenía de todo. Un hombre que había mucha prosperidad en su reinado. Y fíjense a Salomón. Salomón, un hombre también que se llenó de muchas mujeres. Dice la palabra del Señor que tenía más o menos como mil. Entre concubinas y esposas. ¿Te imaginas? Mil. Y de todas estas mujeres, me imagino que de todas tenía hijos. Pero de todos los hijos, no se hablan tanto de muchos hijos. Se marca más que nada de este hombre. Roboam. Roboam que iba a tomar el puesto de rey. Después de la muerte de Salomón, Roboam quedó como rey. Fue nombrado como rey. Dice la palabra del Señor aquí, miren. Acompáñenme en primera de reyes, o segundo dice. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y dicen todos. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabal, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Se reunieron, ¿verdad?, todos para hacerle rey a Roboam. Se reunieron en Siquén. Este lugar, ¿verdad?, que tiene mucha historia. Se reunieron ahí para llegar ahí y poder hacerle rey a Roboam. Y llegó Jeroboam. Jeroboam era un hombre que estaba, cuando Salomón estaba vivo, un hombre que recibió una profecía. Pero tuvo que huir porque Salomón oyó de esa profecía. Tuvo que huir a Egipto porque Salomón lo quería matar. La profecía que se le había dado a este hombre. Pero oyó a Jeroboam que Salomón había muerto. Y entonces dijo, bueno, el hombre que me iba a matar o quería matarme, ya murió. ¿Puedo regresar bien al lugar? Y entonces regresó, fue llamado, regresó y se reunió con esos hombres. Y llegó ahí entonces, dice el 3, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo. Fíjese, llegaron toda la congregación de Israel y también este hombre, Roboam. Roboam era un líder. Roboam era conocido por la congregación de Israel. Roboam tenía un puesto importante cuando estaba con Salomón. Tenía un gran puesto. Y la gente lo quería. Lo apreciaba. Y lo quería como un líder. Y es por eso que fue llamado y le dieron, vete, vamos. Vamos a hablar con Roboam. Vamos a hablar con él. Y entonces llegaron y empezaron a hablar con él, diciéndole, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuyó tu algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Fíjese lo que hicieron la congregación de Israel y Jeroboam, hablando a Roboam. Le dijeron que su padre en vida había puesto yugo pesado sobre ellos. Lo que hacía Salomón era de que les cobraba muchos impuestos. Los impuestos estaban tan altos que ellos ya no soportaban. Tenían un trabajo pesado. Eran azotados. Aunque Salomón era un rey grande, un rey sabio, pero en los últimos años de su vida, él se fue despiando. Más bien se despió. Y todo lo que hemos leído en la historia de Salomón, sabemos que Salomón se despió por estar, estando con mujeres paganas, lo llevaron hacia Caminos Manos a servir a ídolos y todo eso. Y entonces, todo esto cambió. Y entonces, aquí miramos que Salomón les había puesto una mano muy pesada en los impuestos, en apurarse, en hacer cosas, en trabajo. Sabemos que Salomón tuvo que usar la gente para construir el templo y todo eso. Pero ya Salomón ya no estaba, ya el templo ya estaba listo. Y ellos le hicieron esta petición a Roboam. Mira, pues ya que tu Padre ya no está, que ya todo está bien, pues mira, ¿por qué no hacemos esto? Mira, entonces dice el 6, dice, ah bueno, el 5, perdón, ya, aquí en la, yo estoy leyendo la, en el cuaderno del maestro, ahí no lo tiene. Ubico yo también. Dice el 5. Y les dijo, ídose aquí a 3 días y volvé a mí. Y el pueblo se fue. O sea, todavía, Salomón, Roboam, fue inteligente, fue sabio. Porque le dieron, le dieron, le dieron esa, pues, le pidieron esa petición. Que si podía disminuir todo eso, que si podía cambiar todo eso. Y él, pues, inteligentemente, le dieron, bueno, déjenme pensarlo, denme 3 días y entonces regresen y yo les dejaré saber qué es lo que va a pasar. Aunque era una persona, aunque era una persona necia, aunque era una persona distraída, pero en ese momento a todo una persona inteligente. Dice más adelante el 6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondan a este pueblo? Es importante, ¿verdad?, para todos, y todos sabemos, ¿verdad?, que cuando necesitamos un consejo, debemos de ir, no con una persona que no tiene mucho conocimiento. Tenemos que ir con una persona que tenga conocimiento. Si necesitamos, si nuestro carro está, listo, hasta averiado, ¿con quién vamos a ir? ¿Con el pintor a pedirle un consejo? No, vamos a ir a buscarlo con el que se dedica a arreglar cargos. Si necesitamos una respuesta de matemáticas, ¿con quién vamos a ir? Con un experto en matemáticas, como si tenemos un problema de matemáticas, vamos a decirle a los jóvenes a que tuvieran un problema difícil, no van a ir conmigo que no hacen nada de matemáticas, van a ir con alguien que van a decir, ¿sabes qué?, este es este. Esto es esto. Roboán hizo bien, e ir primero con los ancianos, los ancianos que servían cuando Salomón estaba en vida, los ancianos que le sirvieron, que eran sus consejeros de su papá, hicieron bien, hizo bien, perdón. Fue con ellos, les dijo, ¿qué me aconsejan?, ¿qué puedo decirle a ustedes?, ¿qué puedo yo hacer? Miren, las testas y así me piden esto y esto, ¿qué piensan ustedes? Dice la palabra del Señor y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, desamarece ellos, desamarece ellos, desamarece para siempre. Imagínense a Roboán escuchando este consejo, imagínenselo a él. Me imagino a Roboán meditándola por un momento y diciendo, bueno, pues, ¿cómo yo voy a servir a este pueblo? ¿Cómo yo voy a ser más buena persona? No, 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 no. Pienso que estos ancianos me están tomando el pelo, pienso que estos ancianos como que no están entendiendo, ¿quién soy yo? Me imagino a Roboán con una antivez diciendo, ¿quién soy yo? Yo soy el hijo de Salomón, soy el nuevo rey. Se sentía arriba, se sentía, ¿cómo yo voy a servir al pueblo? Ellos tienen que servirme a mí, ¿cómo yo voy a ser una buena persona? No, más bien yo voy a ser doble. Me imagino que ya Roboán, antes de recibir el siguiente consejo, porque él no simplemente consultó a los ancianos, sino que fue a consultar a alguien más todavía. Y así nos pasa, hermanos. Recibimos un consejo de alguien experto, de alguien que nos está dando casi la respuesta, y no queremos tomarlo. La palabra del Señor dice aquí que Roboán no fue hacia Dios a pedirle consejo. No, fue con el ser humano. Un error también que Roboán estaba haciendo. En vez de que él fuera y se arrodillara ante el Señor a pedirle consejo, él fue con el humano primero. Hizo bien, la primera vez. Sí, hizo bien el ir con los ancianos. Hombres expertos, hombres de años, de canas. Y como les decía, una persona ya grande, a comparación de un joven, pues ¿quién va a tener más experiencia en una respuesta? Pues claro, a una persona anciana. ¿Por qué? ¿Por qué ha vivido? ¿Por qué ha pasado? Y sí, un anciano ya ha pasado por muchos errores. Y muchas veces decimos a los jóvenes, mira, no vayas a hacer esto, porque te vas a hacer esto, y a veces el joven, no, pues ya, ya es viejo, esto, lo otro, lo que sea, y no queremos entender. O cuando estábamos jóvenes no queríamos entender. Ah, no, nuestros papás, un ejemplo. Cuando decían, hijo, no, no lleves tan ego, eso, no hagas eso, porque te va a pasar eso. Ah, no, la juventud de nosotros, ¿verdad? Nuestra vida loca, lo que estábamos viviendo, ¿verdad? No queríamos recibir consejos de los ancianos, de los adultos, porque decíamos, ya está viejo, porque ellos ya, ya vivieron su vida, ya ellos no, pero siempre, cada consejo da, que nos da a una persona adulta, es bueno, es bueno, porque ellos ya no vivían nacida. Entonces, Roboán fue hacia los ancianos, y les pidió consejo, les pidió una respuesta. ¿Qué pensaban? ¿Cómo veían el caso? ¿Ellos qué le aconsejaban? ¿Y los ancianos? Un buen consejo. Muchacho, tú eres el rey, pero mira, tú debes de servir al pueblo, y debes de ser más blanco, no debes de ser duro. Su padre fue duro, en los últimos años de su vida. Su padre ya no servía al pueblo, sino más bien el pueblo le estaba sirviendo. ¿Cómo? Los impuestos, impuestos, impuestos. Los impuestos muy altos, y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues, robar, ¿verdad? Como les decía, un joven, rey, 41 años, dice la palabra del Señor, dijo, bueno, ¿saben qué? Mejor voy a hacer otra cosa. Mejor me voy a ir a, con mis amigos, que crecieron conmigo, a pedirles el consejo, a verles qué opinan. Y se va con sus amigos, de la misma onda, de la misma edad, digamos, vamos a decir. Creció con ellos, estuvo con ellos. Dice un dicho, dime con quién andas, y te diré quién eres. Es un dicho de Sancho Panza, parece. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Imagínense en Arroboán, en su juventud. Porque dice la palabra del Señor, fue con unos jóvenes. Fue con unas personas más de su misma edad. Que creció con ellos. ¿Sabes qué quiere decir? Que andaban de la misma onda, del mismo ambiente. Se conocían de años. Y por eso les digo de este dicho que dice, de Sancho Panza. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Y es un reflejo, si yo me junté con tales personas, o me sigo juntando, pues van a decir, mira, pues ahí está, en la bola, pues es igual que ellos también. Y entonces, él fue hacia estos jóvenes y les dijo, miren, pues, está esa petición de la congregación de Israel y de Jeroboán. Pues dice que les pague con los tributos y que sea más blanco y esto y lo todo. ¿Cómo miran? Y entonces los jóvenes empezaron a decir, pues, no, pues, es que, ¿cómo vas a hacer tú eso? No, 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 no. Te están mirando como débil, te están mirando como un rey joven, te están mirando, bueno, esto no dice la palabra, pero es porque yo estoy pensando, que le decían, te están mirando como esto, no, 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 ¿cómo es que tú vas a hacer eso? No, 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 no. Más bien, súbele los impuestos. Más bien, dale doble, doble el castigo. Dice la palabra del señor ahí, que si su papá los, no me acuerdo cómo dice, pero algo así dice que los iba a hacer con escorpiones, algo así, no me acuerdo la frase que dice ahí, pero algo así, y entonces los jóvenes estos te estaban diciendo, no, 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 tú eres el rey, tú eres el mero mero, así que ponte firme, te están mirando como débil, ponte firme y cambia todo. Míjense lo que hizo Roboán, aunque ya me imagino, ¿verdad?, que Roboán ya lo había pensado tan bien. Como les decía, ¿verdad?, Roboán, cuando recibió el consejo de los ancianos, Roboán no dijo sí ni nada, ¿verdad?, cuando le dieron la palabra que no, nada más se escuchó el consejo de los ancianos, pero Roboán ya lo tenía, también me imagino en su mente. Y más recibe el consejo de estos jóvenes, pues, él se siente como el todopoderoso, y entonces dice, ok, va hacia el pueblo, y fíjense, dice, y es donde habrá un diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y si vienes respondiéndole buenas palabras, les hablarás a ellos, te dirán, ya no, ya leímos eso. Dicen en el 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaba delante de él. Eso es lo que les acababa de decir, ¿verdad?, que él fue hacia estos jóvenes, ¿verdad?, pidiéndoles el consejo, y los jóvenes le dieron el consejo. Dice el 9, y les digo, ¿cómo aconsejáis vosotros, los jóvenes, que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y el 10 dice, ah, ya luego también lo hablamos, entonces los jóvenes que se habían criado con él, respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Dice el 11, y ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiría a nuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa es la parte que les decía, lo que les mencioné. Y entonces ya regresó Roboán, regresó con la respuesta. Dice el 12, al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán. Según el rey, lo había mandado diciendo, volvé a mí al tercer día. Y el rey le escondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Roboán respondió duramente, dejando aquel consejo sano, aquel consejo de unos ancianos, de unos hombres sabios, y tomando el consejo de unos jóvenes inexpertos, unos jóvenes necios como él, unos jóvenes sin experiencia. Y es triste, hermanos, que muchos jóvenes no hacemos caso a los consejos de personas sabias. Y tomamos el consejo de personas inexpertas, personas necias. Y por eso vienen las consecuencias, y por eso vienen los problemas. Y así pasó con Roboán. Fue tan necio, no quiso escuchar el consejo bueno, y escuchó el consejo humano. Y la historia, dice que hubo consecuencias. No la vamos a tocar hoy, toda, creo que en las otras clases se va a tocar, pero dice que hubo consecuencias después. División, peleas, y todo eso. Pero se dan cuenta, cuando hay, cuando cerramos el oído a un buen consejo, a algo que nos están diciendo, no lo hagas, no lo compres, mira, te va a subir mal, mira, te va a dar esto, no, mira esto, no lo hagas, porque mira, ya me pasó a mí, porque mira, ya esto me sucedió, mira, o el ejemplo de esta persona, mira, eso, esto, y esto, y esto, y mira lo que le pasó. Dicen, ay, yo soy diferente. Y nos damos, no, tú échale, gana, sí, sí, esto, mira, si ellos, este, que te miran como débil, esto, no, 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 tú, 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 no, este, no. Necedad, sabiduría. Su padre, un hombre sabio, Salomón. Fue lleno de sabiduría. Pidió sabiduría a Dios. Era Dios. Era un hombre rico. En su tiempo de reinado, había prosperidad. Pero de tanto, tanto, se le escribió. Él decía, Adán, en el cristal, ya cuando estaba, lo que escribió, me imagino que en sus últimos días, ¿de qué me sirve haber adquirido tanto? ¿De qué me sirve haber creído todo esto? Si el que va a venir después de mí, ¿quién sabe si lo va a administrar? Ahí estaba el ejemplo. Robobán, hermanos. Ahí estaba el ejemplo. Robobán no iba a saber administrar lo que su padre le iba a heredar. Lo que su padre le había heredado. Muchas veces nos matamos día con día diciendo, bueno, voy a trabajar para dejarle esto a mí, para dejarle esto a otro. Pero si no le enseñan la palabra de Dios, pero si no le enseñan sabiduría, pero si no lo guías, déjame decirte que después de que nos vayamos, te vayas, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar si dejas una gran empresa, si dejas una casa, si dejas todo eso, y si no te enseñas a administrar? Entonces, todo eso. Es por eso que debemos de instruir, instruir a nuestros hijos, guiarlos, enseñarlos. Mira esto, hijo. Eso te conviene. Porque va a haber consejos de sus amigos, va a haber comunicación de otras personas, de los medios de comunicación, va a escuchar por aquí, por allá. Pero la mejor fianza eres tú, padre. Porque tú lo conoces desde pequeño. Tú lo has creado. Tú eres el que le has enseñado. El bien y el mal. Tú eres el que lo has guiado. Somos nosotros los padres, los mejores consejeros para nuestros hijos, hermanos. Dice, más adelante la palabra del Señor. El 14 dice, Y les habló con el consejo de los jóvenes diciendo, Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiría vuestro yugo. Mi padre los castigó con nosotros, más yo los castigaré con los escorpiones. El 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era del signo de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Aías. Si lo admita a Jehová, hijo de Navarro. Eso ya era algo que iba a suceder, hermano. Que algo que se le había dicho, ¿verdad? Que iba a pasar. Dice el 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey, perdón, el 17. No, sí, perdón, el 17. Cuando todo el pueblo vio que el rey, no sabía que le respondió esas palabras, diciendo que parte tenemos nosotros con David. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas. Provea oro a tu casa. David entonces, Israel se fue a sus tiendas. Y en ese momento, cuando ellos escucharon la respuesta, pues se molestaron. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? No, 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 vámonos. Se lo ganaron. Se fueron. Por la respuesta que Roboán había dado. Una respuesta, hermanos, que ellos, pues, no se imaginaban que iban a recibir. Ahora sí, los impuestos iban a ser tanto, iban a ser doble. Si la mano dura que tenían era, más o menos, dirían, no, 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 va a ser muy fuerte. Ellos se enojaron y dijeron, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entonces, las tribus del norte dijeron, vámonos, hay que se quede con los suyos. Simplemente con la tribu de Judá. Y dice, tan necio que era Roboán, que después de lo que sucedió, Roboán pensó que no había pasado nada, que fue lo que, o sea, se ven enojado y todo. Y Roboán todavía se le ocurre decirle al recordador de impuestos, oh, ve y checa a ver cómo andan trabajando, ve y mira a ver qué está haciendo. Y va este hombre, dice que va hacia donde estaba el pueblo de Israel, o la congregación de Israel, o los hombres ahí, dice que casi, casi lo matan a peleando. Y Roboán escuchó y tuvo miedo y se fue mejor, tan asustado. Tan necio que era Roboán, tan falto de sabiduría, tan falto de entendimiento, que se le ocurrió todavía hacer eso. Después de que había dado ya su respuesta, que había escuchado, que ya el pueblo se había enojado, que ya ellos se iban ahí, se iban a apartar. Y ahí empezó. Y siguió más cosas después, más adelante. Le invito a César a que lo lean, la división, después las peleas internas y todo lo demás. Y pues eso, les dejo que ustedes lo lean en Primeras Reyes, más adelante, porque ahí se van. Dios les bendiga, y espero que esta clase, pues la tomemos como un ejemplo, para nuestras vidas, para poder tomar decisiones correctas. Y como les decía, todos los días, tomamos decisiones, todos los días, desde que te levantas, voy a trabajar o no voy a trabajar. Una decisión que tú, tienes que contestarte a la zona. Voy a desayunar o no voy a desayunar. Voy a bañarme o no voy a bañarme. O digamos, me levanto de la cama o no me levanto de la cama. Decisiones fáciles, decisiones que tú puedes contestarte. Pero una decisión que necesitas más consejos, voy a comprar la casa o no la voy a comprar. Voy a comprar el carro o no la voy a comprar. Tengo que consultar con alguien, con un experto. Tengo que consultar con él. ¿Por qué? Porque son decisiones fuertes, decisiones donde tú necesitas un consejero. Porque sabes que si te metes, y si no lo haces bien, van a haber consecuencias. Pero Roboán no pensó en las consecuencias. Él pensó que él no era todo. Que con el consejo de estos jóvenes inexpertos, que con el consejo de sus amigos, y no escuchando a estos jóvenes sabios, iba a estar todo bien. Pero como les decía, ahora la historia, miramos las consecuencias. Miró las consecuencias. Peleas, divisiones, y más adelante, invito a todos a que sigan leyendo estas historias de la Reyes. No, les bendiga, tengo tiempo que no respondan. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a ahorrar para empezar este servicio. Y nos dirigen a esta oración. Padre celestial, bendísimo Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por estar en este lugar. Te pedido, Dios, que tú bendigas este servicio de jóvenes por tu misericordia. Glorífica, abasar el campo. Derrama tu presencia, tu Espíritu Santo, entre ellos, dales de tu gracia y sabiduría, Dios, para que ellos puedan ahora tener la decisión de alabarte con todo su corazón, de honrarte, Dios, con todo su cuerpo. Glorífica a cada hermano, presente, adulto, niño, también derrama tu gloria sobre ellos. Los que han de venir, si ya has puesto en su corazón, Señor, que venga tú, Jehová, también es el mismo deseo de alabarte y alabarte. Glorífica a Dios, Señor, en nuestro pez nosotros. Y aquí estamos, para darte honra y gloria, para aprender, para ser transformados por tu gracia. Llénanos de tu amor, vayas a este amor. Llénanos del conocimiento del nombre de Jesús. Amén. Y vuelve a este tiempo nuestro hermano Isaac que trae la escritura y después de eso la hermana que se va a tomar su tiempo. Gloria a Dios. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. but God is the strength of my heart and my portion for it Psalms 73 Amen 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 Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas Cuando cantamos Para rescatar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas Cuando cantamos Para rescatar Tu nombre Amamos todo de ti 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 Y cantamos para descargar todo lo que es Vamos a cantar por la mocidad del cielo Vamos a cantar al rey del flor que es tu agua Vamos a cantar a vos para descargar todo lo que es Como un mundo donde te vas con la ropa Que el que no se rinde, que el camino de Dios se recorde Eres por ti Eres tu amor Eres quien nos libera Eres la luz que brilla Y como un nuevo ambiente Y lo de Dios tú eres por él Eres por él Eres tu amor Eres tu amor Eres tu amor Cuando cantamos para descargar todo lo que es Eres tu amor Y como un nuevo ambiente Y en la ropa Y en la ropa Alegras porque escuchas cuando caña la voz Para descargar el honor de él Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con la alegría Porque escuchas cuando caña la voz Para descargar el honor de él Y vamos a cantar con la alegría Y vamos a cantar con la alegría Y me voy a cantar con la alegría Y nos vemos en el rinén 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 La luz y la rejuelos La luz y la rejuelos Dejen porque tú ya no La luz y la rejuelos La luz y la rejuelos Tú no quieres La luz y la rejuelos La luz y la rejuelos La luz y la rejuelos Dejen porque tú ya no La luz y la rejuelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús sobre todo, un albe sin más Jesús en mi familia, yo en todo el santo lo que no es Jesús sobre todo, un albe sin más 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 Con tus cadenas, los sentimientos, no hay que vivir. Amor, y amor, y amor, y amor, y amor, y amor. Que Dios me aconseja Señor Es Tino Que Dios me aconseja Señor Amén. 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 Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Fue triste y molado, con tu poder me has levantado. Gracias. 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 You guys are so lucky. The first Sunday of the year Es el primer domingo del año Y es el primer domingo del año Y es el primer domingo del año Y gloria a Dios por cada uno de los jóvenes Y he hecho una bendición Pero para cada uno de los jóvenes Pero I have a question for you jóvenes How many of you Made some kind of a plan New year New me or new resolution A new plan I'm going to ask you to find a buddy Buscar a un joven Uno o dos jóvenes And I want you to quickly go over to them And I want you to strategize Think of a way that you're going to accomplish Any plan that you might have set Or think of one right now And then what would you need to do To accomplish it Ver con un joven Ver con un entre dos o tres Y piensa Como que es una estrategia Una cosa que tu puedes hacer Para alcanzar alguna meta Que tu te hayas propuesto Yo sé que no van a querer decir sus metas Porque a veces nos da pena But you know what it is And think about what What you might do In order to do that Ver con un joven ¿Ya están juntos ahí? ¿Así como están? ¿You going to share? Ok I'm going to time you So I'm going to give you Two minutes Para mientras Los jóvenes están pensando Están decidiendo Platicando entre ellos ¿Cuál es una cosa que pueden hacer Para alcanzar su meta Que se han propuesto En este año Vamos a darle dos minutos Los adultos ¿Verdad? Si gustan abrir sus libras En el libro de Efesios Vamos a estar hablando En ese libro En el libro de Efesios We're going to also be reading From the book of Efesios If you want to open it Starting with chapter 4 And then Chapter 5 So Capitulos 4 y 5 De Efesios Ok I'm here a whole lot of talking So What's one thing that you think You can do To accomplish that thing Maybe your goal is De que este año Voy a leer 10 libros ¿Cómo lo vas a hacer? Una página al día ¿Verdad? Vamos a tener que empezar Un poquito a poquito Cada día Maybe your goal is To learn to drive Por allá Para alguien que quiera Tener esa meta De aprender Para quedar ¿Cómo lo vas a hacer? Si tu meta es ahorrar O conseguir trabajo ¿Qué es lo que vas a hacer Para alcanzar tu meta? What is the challenge They're going to do Y ahorita no es Tecnó cosas materiales ¿Verdad? But maybe Sus metas pueden ser Este año Quiero aprender A tocar un instrumento Quiero dirigir las avanzas Quiero dar mi primer mensaje How are you going to do it? So That's the question I want you to think about Okay ¿Tienen algo? I might ask you to share You can just give me a thumbs up What you have in your head ¿Ya? Okay All right Esta pregunta ¿Verdad? O esta pregunta But how ¿Cómo? ¿Cómo vamos a alcanzar Esas metas que tú Te estás proponiendo O te has propuesto How are you going to do it? ¿Cómo lo vas a hacer? Fuera bien bonito Yo no sé Pero yo creo que Para mí fuera muy bonito Si alguien me diera Como un mapa Como un calendario del año ¿Verdad? Fue un calendario What if you got a calendar For the year And it said On day one You're going to do this On day two You're going to do this Y así Y así Todo un año De trazada Todo lo que tienes que hacer Para que al fin del año Hayas alcanzado tu meta ¿Ahorraste esos mil dólares? ¿Ahorraste esos mil dólares? ¿Ahorraste tu casa? No sé ¿Qué es lo que hiciste? ¿Viajaste? Eso lo que pueda ¿Aprendiste a hacer un pastel de siete pisos? ¿Cuál es lo que te produce? Si tuvieras algo así como para decir Lo voy a alcanzar Y ya está trazado Día por día Y es lo que voy a hacer Y con la certeza Right They could assure you Like if you did all these things Every single day You would get to your goal Here is the next question Would you do it? ¿Viajías? If I had a magic calendar like that Would you do it? ¿Harías tú? Would you do the thing? ¿Harías tú la cosa que te diría Día, 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 día Para alcanzar la meta que te entías por cuestión? Y aunque fuera una meta muy grande Como no mil dólares Voy a ahorrar un millón de dólares No importa la ¿La quién sale? Es el tiempo Y se acabó Lo haríamos Y fijaros Big goal Si tuvieras una meta grande Y tuvieras un calendario O un map Que te dijera Si exigues estos pasos Con fidelidad Te aseguro Garantizo Que vas a alcanzar esa meta ¿Haríamos esa cosa? ¿Would we do it? Somebody's not here Yay O hey Alguien dice sí Sí lo haría Eso quiere decir Que esa cosa que tú te has propuesto I really want that ¿Ve? Cuando decimos sí Y lo voy a hacer con fidelidad Pues esa es parte de la De la La meta Parte de la lucha ¿Ve? Es Decir ya Me decido A hacer la cosa Que me están diciendo Que voy a hacer Todos los días Porque quiero Esta cosa Que yo quiero obtener ¿Ve? Esa es la primera batalla Porque algunos Ya estamos pensando Pero que va a estar En ese calendario Lo voy a poder hacer Empieza como la duda Y a meterse ¿Verdad? Can I do this? ¿De verdad No voy a fallar un día ¿Y qué si quiero descansar Y qué si me quiero ir de vacaciones? ¿Verdad? What if I want to Like take the day off So And we're going to Talk a little Because I You know Otra vez It would be so nice If we had like Just like a game plan Right Día por día Día por día Y la pregunta entonces Si lo tuviéramos Haríamos esa cosa Con fidelidad O ya le tuviéramos Vido ahorita Like if I said Okay come up We're going to sign a contract You're going to do this thing Every day Like how many of you Would be like Okay let's do it I don't know what You're going to tell me But I'm going to do it No sé lo que me vas a decir Que haga Pero lo estoy Quiero tanto esa cosa Que si lo voy a hacer O ya nos pensaríamos Primero dígame ¿Qué? Y después digo ¿Me he decido? ¿Sí? Okay We're going to keep talking Vamos a ver Si los puedo convencer ¿Ok? So Esta Esta Cosa Que nosotros Espero que Ustedes quieran Parte de esas Espero que sea Que quieran vivir Una vida De un hijo de Dios Un hijo Una vida De cristianos ¿Ok? Que esa parte Fuera parte De nuestra Pero Vamos a hablar Un poquito de eso De las instrucciones Que tenemos Para cómo vivir Como cristianos Y que son Ahora sí Que si las hacemos Sin duda Vamos a tener Éxito ¿Ok? If we follow These instructions There's no doubt That we're going To be successful As children of God There's no doubt That we're not Going to be Good Christians ¿Ok? That we're going To be proud Christians Y vamos a ver Que cuando Podemos Seguir con Fidelidad Los pasos De como ser Un buen hijo De Dios Hay otras Bendiciones Que vienen Right? There's other Blessings That come And will Come to your Life When you Can call Yourself A child Of God And you Can say Yes I follow These instructions Of Christian Living With fidelity And we're Looking at The book Of Ephesians So estamos Viendo el libro De Efesios Y el libro De Efesios No sé si Acuérdate De la iglesia En Efesios En Efesios En Efesios Y allí En la escuela Apóstol Pablo ¿Verdad? Que él fue Y predicó Y se acuerda Que ellos eran Una gente Idolatral ¿Verdad? Tenían Muchos Otros dioses Todo su Comercio Their whole life Depended on Island Worship Right They just Had a God For everything And Y El acústor Pablo Fue Estableció allí El evangelio La iglesia And he Went away Right He went Away Y después Cuando él estaba En la cárcel Este escribió Esta carta A las personas En el iglesia Es eso Y So he Wrote To the Ephesians After he Spent time With them He Established The church And then He Loved Them But When He Was Imprisoned He Decided To Write To Them And So The Ephesians They Were People Like You And You Me They Were Gentiles They Were Gentiles No Eran Judíos Right Entonces Es Importante De Saber Porque Tenían Ellos Muchas Influencias A So De Otras Culturas Just Like We Do Right They Had A lot Of Influence Around Them Right Just Like We Do Así Como Nosotros Tenemos Muchas Influencias De Ellos También Okay So Quiero Que Abra Su Biblia So Open Your Bible In The Book Of Ephesians Chapter 4 Ephesios Capítulo 4 Y Vamos A Empezar Desde Verso 17 So From Verse 17 So If You Have Your Bible And It's In English I Would Encourage You To Follow along Si Tienes Tu Biblia En In 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 But It'll Be Important For To Follow Some Of This For You So Empieza De Esta Manera Lo Voy A En Español Y Dice Mas Vos Otro No Habéis Esto Pues Digo Y Requiero En El Señor Que No And And Más Como Los Otros Sentiles Que Andan En La Vanidad De Su Sentido Which Is Kind Of Interesting Because We Heard A Little Bit About This In The Semis So He Is Starting Up With This Section Here Don't Just Follow Your Own Whatever You Think Is Right Don't Just Do It Your Way And Dice Teniendo El Entendimiento En Su Entenderecido Ajenos De La Vida De Dios Por La Ignorancia Que En Ellos Hay Por La Dureza De Su Corazón So Digo Is Saying The People There Don't Act Let Them But Don't Let Your Actions In English That Uses This Word Be Futile With Utility Of Their Thinking Y Al Que Es Esta Palabra Quiere Cire 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 Es Algo Que Haces Con Es Fuerzo An Action That You Do With Some Effort But Doesn't Produce The Desired Outcome That Is You That Doesn't Do With Future I Can Say Que Fuerza Un Ejemplo De Algo Que Puedes Ponerle Mucha Energía Es Ponerle Tu Proprio Pensamiento Es Ponerle Mucha Energía A Algo Y De Tod You Put All This Energy Into It And It's Not Really Going To Produce Anything Good For You And He's Also Saying Look Their Hearts Are Harden Sus Corazones Están Endurecidos Y Cuando Algo Están Endurecido También Pierde Sensibility La Sensibilidad Como Conozco Alguien Que Tiene Cayos En Su Mano Por Tanto Levantan Pesas Y Te Salen Los Cayos Calus Right Y O Los Que Trabajan Con Matillos O Con Mucha Herramienta Te Salen Esos Cayos Y Después Alguien Lo Puedes Tocar Y No Vas A Sentir Algo Si No Estás Viendo Puede Ser Que No Puedes Sentir Porque Pierde La Sensibilidad You Lose That Sensitivity And That's How Their Hearts Don't Be Like Those People Who Have Their Hearts That Are So Hardened Right That They Don't Feel Anything Anymore Corazones Tan Duros Que Ya No Sienten Nada And No I Be Thinking Well Hey You Know That Is Not Me Eso De Ellos Pero Piensa Ahorita Si En Tu Vida Hay Una Are Donde Tu Dices Esta Posta Ya No Me Molesta This Doesn't Bother Me Anymore I'm Not Bothered By Seeing A Lost Soul Ya No Me Lastima Cuando Viro Una Persona Perdida Un Alma Perdida Ya No Me Doe El Corazón Cuando Viro Alguien Loviendo En El Piso Ya No Me Duele El Corazón Cuando Viro Un Niño Que No Tiene El Alimento O El La Ropa Adequada Cuando Está Loviendo Con Frio Just Kind Gets A Little Hard How Many Of You Have Driven Around In The Rain And Then You See Somebody Walking Maybe Una Señora Con Su Mandado No No Siente Así Como Me Paro Y Le Do El Light Ahora Dice Que No Hacemos Eso Ya Mucho Verdad Pero Yo Me Acuerdo Antes Ahorita Después De COVID Ya No Nos Dicen Ahora Pero A veces Voy a Parar O Voy A Ayudarle A Esta Persona Pero A Vezes We live In A Society Where We We Don't Go And We're Not Ready To Go Touch A Person Who's Dirty Or Homeless Or No Sentimos Ese Mover De Nuestro Corazón Ay Nos A Acercar A A Nuestro Estudios Have You've Seen Those Like Research Right When They Pretend That Somebody Is Injured And Then They See A Ver If Somebody Is Going To Stop And Help Them Hacer Esos Estudios Cuando Tienen Alguien Tirado En El Dicen A Ver Quien Pasa Quien Paga Por Ellos Y Hay Personas Que No Más Tienen Corazones Insensibles That Doesn't Happen Just To The Things Around Us That Happens With Sin Eso También Sucede Con El Pecado Right How Many Of You When You Hear A Bad Word Are Like I Shouldn't Have Heard That No He 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 We're Like Everybody Said That And Then Eventually What Happens That Callus Gross Se Endurece Ese Cayo Y Cuando Nos Acordamos Esa Palabra No Solo La Vimos Ya Como Que Si Nada Pero Aún Puede Sali De Nuestra Ola Then That Word Is Going To Come Out Of Our Mouth Like It's No Another Problem Y Aquí Tenemos Diferentes Culturas Para Las Palabras Hay Palabras Que Para Las Personas De Centro América Nos Nos Hemos Muses Y Hay Palabras Que Para Las Personas De México Si Nos Nos Dicimos Para Dice Usted Que Dijo ¿Verdad? Pero También Hay Igual Como Con Los Jóvenes There Are Words That You Might Hear Or That You Might Say Then You Have To Be Sensitive Like Oh Was That A Bad Was That A Word That I Shouldn't Have Said Hay Palabras Que Siempre Le Había Dicho A Estos Niños ¿Verdad? Hay Palabras Que Decimos Son Malas Palabras Y No Las Decimos Son Malas Palabras Pero Hay Palabras Que No Son Malas Pero Tampoco No Son Buenas Right There Are Words That It Throws Another Layer Of De No Sentir And Then It Be So Natural For Us To Be To Express Something That We Really Shouldn't Be Sending Se Nos Hace Tan Natural Expresarnos De Una Manera Ofensiva O Dolorosa Porque Estamos Echando Le Tamás Al Cayo Este Númeciente Creciendo De Nuestro Corazón Sigue Diciendo Las Cuelas Después Que Perdieron El Sentido De La Conciencia Se Entregaron A La Desvergüenza Para Cometer Con Avidez Todo Suerte De Impureza Right It Just Kind Of Goes On To What We're Talking About Right Ya Cuando Olvidamos Ignoramos Ignoramos We Don't Really Think About That Little Thing Right And As You Start Growing That Callous Before You Know It You're In You're In The Sin Right Cuando Menos Acuerdas Ya Estás Adentro Del Pecado Ya No Sentiste Right De Que No Indebido Y Then Verse 20 Says This Mas Nosotros Dice No Habéis Aprendido Así De Cristo So Here Is Who We Need To Learn From Right You Didn't Learn This From Jesus Right Esto No Aprendiste De Jesus You Learn This From Him And I Want You Think Now Jóvenes I Know That If I Ask You If You Are Saved Cuántos Jóvenes Aquí Pueden Be Great Because If You're Saved There's No Reason To Be Like Oh No I Want To Tell You That I Am Saved But You're Among Christians You're Among Friends So Estás Alredor De Amigos So Si Yo Pregunto A Usted Usted Es Salvo Puede Con Confianza How many Of you Can Raise Your Hand And Say I'm Saved I'm Going to Ask It Again How many Of you Can Raise Your Hand Adulto Niño Joven And Say Yo Soy Cristiano Cristo Está En Mi Corazón Yo Lo He Acercado Okay It's Gone A Little Better Thank Gracias Si Nosotros Lo Hemos Dicho Lo Hemos Hecho Right If We've Said Yes Jesus If We've Said That Si Yes Jesus I Accept You Into My Life There Is No Shame In That That's Something That We Need To Wear Proud That's Something That I My Hand Is All The Way Up And If It Isn't Then You Have To Ask Yourself Why Now If You Haven't Accepted Jesus And That's Another Reason I Want To Ask You Por Que No Amen We Know There's Just two Choices Here Right We're Either Following Jesus Or We're Not So So Seguimos Jesus Or No But The Apostle Says Look You Didn't Learn These Things To Be Hardened And To Fall In This Sin You Didn't Learn That From Jesus And I Ask You Why You're Saved Because When We Were Saved There Was A Reason That God Spoke To Our Lives To Say Hey You're Not Good With God Hay Una Cosa Que El Espíritu Santo Vino A Cada Uno De Nuestros Corazones Para Decir Tú No Estás Bien Con Jesús Con Dios Right El Espíritu Santo Fue Que Nos En La Mente Nos Habló Nos Redarguyó En El Corazón Para Decir Tú No Estás Bien Con Dios Si Se Acuerda Do You Remember That And Did You Do Remember Experience That Because I Remember It Was The Holy Spirit For The Espíritu Santo Que Te Redarguyó En El Corazón Para Decir Tú No Estás Bien Con Dios Y Ese Redarguyimiento That Right Give You That Impulse El Que Te Impulsó Ese Conocimiento Que No Estabas Bien Con Dios Para Decir Ok Dios Jesus Coming To My Life Because I Want To Be Good With God Because I Want My End To Be Heaven Porque Yo Quiero Que Mi Financia El Cielo Jesús Ven En Mi Corazón Y Cuando Tú Acertaste A Jesucristo When You Accepted Jesus There We Accepted Him Because We Knew That There Was A List Of Sins That We Needed Him To Forgive Us And That's What We Learned From Jesus That We Needed Him In Order To Be Free From Sin We Learned From Jesus That You Can Live A Sin Free Life A Jesus Resisted The Enemy Resisted Sin That That's What We Learned From Jesus Now I Want You To Think About That Right Now Esa Lista De Pecados Because We're Going To Keep Reading Vamos A Seguir Leyendo Pero A Vezes Sometimes That List Of The Things That We Needed To Be Forgiven From Things Will Start To Subtly Try To Come Back Into Our Lives I'm Telling About The Old Pecados The Things That You Used To Do The Things That You Were Supposed To Have Left On The Cross Lo Lo Ten To Have In La Cruz A Vezes Otra Vez Quiere Sutilmente Regresar Y Meterse Otra Vez A Tu Vida And We're Going To Keep Reading But I Want You To Think About Those Things Analize Your Life Analiza Tu Vida Hay Cosas Que Tú En Algún Dices Señor Jesús Yo Necesito Que Tú Me Salve De Esto Jesus I Need You To Save Me From This And Now You Lay That Thing Back In Your Life Analizalo Porque Cada Uno Es Diferente Each One Of Us Is Different Our Plan Nuestro Plan Para Éxito Es Diferente Porque Somos Individu Pero Dios Tiene Un Plan Para Cada Uno Y Es Perfecto God Has A Plan For Each And Every One Of Us And It's A Perfect Plan But It's Just For You It's Just For You It's For You No Lo Puedes Seguir Tu Mamá Tu Papá Your Grandma Can't Follow Your Brother Your Sister It's Your Plan Es Tu Plan And It Says El 21 Sin embargo Dice Lo Habéis Oído Y Habéis Sido Por El Enseñados Como La Verdad Está En Jesús En Jesús Jesus Is Teaching Us All The Time Jesús Siempre Nos Está Enseñando Por Medio De Su Palabra He's Always Teaching Us Siempre Estamos Aprendiendo It's A Process Es Un Proceso Una Vez Aceptamos A Jesús But Then Every Day We Listen To His Voice Él 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 El Que Nos Está Enseñando Dice A Que Nos La Verdad Está En Jesús A Que Dejéis Cuanto A La Pasada Manera De Vivir El Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos De Error That Person That You That On The Cross Aquella Person Que Ten De 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 En La Cruz Esa Era La Person Que Estaba Viciada De With This Word Is In English Vices But Our Vices Are Those Things That We Do Es Vicio Son Cosas Que Hacemos Ya Sin Pensar O Lo Pensamos Pero Es Como Adicción Algo Que No Puedes Dejar No Tienes La Cuerza De Voluntad Algo Que Ya Le Agarraste Es Mucha Costumbre This Thing That You Are So Accustomed To Doing Right Decimos Al Cose Al Vicio Y Puede Ser Que No Estamos Hablando De Alcohol No Estamos Hablando De Drogas Porque Yo Creo Que Están Muy Intelligentes Para Meter En Esas Cosas Eso Espero Creo Que Tienen Cabeza Para Sigo En Esas Cosas No Pero Hay Otras Cosas There Are Other Things Right Other Things That May Not Be Benefit In You Other Things That Might Be Tying You Up Puede Ser De Que No Puedes Dejar De Mirar Esos Chistes Que No Son Buenos Para Ti Maybe You Can't Stop Watching Those Jokes That Are Really Inappropriate Right Maybe They Have Language That Is Not Good Maybe They Have Images That Aren't Good Right Maybe No Puedes Dejar De Burlarte De Los Demas Maybe No Puedes Dejar De You Be Peeking On Some Maybe Maybe You Can't Let Go Of Those Things Maybe No Puedes Dejar De Responder Le Mal A Tus Padres Maybe No Puedes Dejar De Si Me Dicen Esto Hago Lo Otro Right Maybe There's Something Right There's Something That Has You De De No Puedes Dejar No Puedes Soltar Pero Otra Vez Dos Es Es El Viejo Hombre That Old You The One Before You Were Saved That 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 Person That Not Saved You The Saved You Should Give All Those Things The Saved You Right In Jesus Can Let Go Of All Of Those Things En Jesús El Nuevo Tú Tu Salvo Puede Dejar Todas Esas Cosas And El 23 Dice De Esta Manera Dice Y Renovarnos En El Espíritu De Vuestra Mente And Originally I I Asked You Right To Think About Te Pedí Que Pensaras Que Analizaras Tu Vida Porque Es Nuestro Pensamiento Esa 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 Cuando Nos Proponemos Pues Ya Te Has Propuesto Si Tú Ya Sabes Aquí Vas A Tener La Lucha Puedes Deberas A Fijado A Ese Hombre Viejo O Todavía Está Activo Y Queremos Que Necesitamos Otra Vez Hacer Una Renovación De Nuestro New Our Connection To Christ Tenemos Que Otra Vez Renovar Esa Decisión De Decir Voy A Seguir A Jesús And I Have To Let That Old Me Behind Dice Y Vestir El Nuevo Hombre Que Es Criado Conforme A Dios En Justicia En Santidad Y Verdad So These Are Three Things Here That We're Looking For Justice Holiness And Truth Estamos Viendo La Justicia La Santidad Y La Verdad Como Tres Cosas De Que Queremos Necesitamos De Vestir Este Nuevo Hombre Se Por Lo Dejada La Mentira Hablar La Verdad Cada Uno Con Su Prójimo Porque Somos Miembros De Justo Le Estar Hablándole Escribiéndole A Una Iglesia And I Was Surprised That He Has To Say Hablen Con Su Prójimo Dice Por Lo Deja La Mentira Hablar Verdad Cada Uno Con Su Prójimo Le Está Hablando A Cristianos A Una Iglesia Y Le Está Diciendo Hablen La Verdad Right A Su Prójimo Be Honest With Each Other Y Es Una Iglesia No No A Veces Pensamos No Pues Todos Aquí Somos Santitos Y Todos Hablamos Con Verdad Y Derecho Pero Ahorita Nos Está Recordando En La Próxima Verdad Deja Deja La Mentira Hablar Verdad A Cada Uno Con Su Prójimo Porque Somos Miembros Los Unos De Los Otros And I No You've Heard That Frase That Like The Only One You're Lying To Is Yourself Have you Heard That Frase Hasta Oído Esa Frase Que Al Te Estás Mentiendo Es A Ti Mismo Cuando Alguien Está Como Necio En Decir Yo No Tengo Vicios No No Tengo Problemas No Todo Está Bien A A A Ti Mismo Porque Todos Todos Dicen No Bueno No 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 Está Bien No 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 Como ¿Cómo Mirar Alguien No Está Enferno Viene Con La nariz Roja Los Ojos Llorosos acalenturado y le va a preguntar a usted ¿cómo se siente? oh me siento bien ¿cómo se me siente bien? se viene enfermo es algo así con el pecado si decimos no, no tenemos pecado no tenemos de qué arrepentir no tenemos nada que arreglar ¿a quién estamos mintiendo? a nosotros we're just lying to our thoughts when we say oh everything's good I don't have any problems there's nothing to change here nothing keep moving moving along no hay nada aquí que arreglar pero pero dice somos unos miembros unos de los otros we are one church body aquí somos una iglesia un cuerpo en esta iglesia dice airaos y no peguéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis jugar al diablo and I will speak about anger no vamos a hablar mucho de enojo en este parte del del enojo aunque verdad que un enojo así como descontrolado no es de un hijo de Dios right to be angry and lose control is not a thing of a child of God but here's the thing that caught my attention eso es lo que atrajo mi curiosidad o mi atención and it is this it talks about a foothold en el verso 27 en español dice no deis lugar al diablo en inglés dice uncontrolled anger is a foothold for the enemy y ese foothold es como imagínate que alguien está tratando de cerrar una puerta y que hace uno como cuando no quiere que le cierren esa puerta si están tratando de cerrar la puerta cerrar la puerta y no a veces meten un hombro o meten el pie verdad ha hecho eso tal vez de meter el pie o para que no le cierren y eso es lo que hacemos con el con el diablo lo que dice la palabra mi kirja no culpo le damos un inter cuando el tenemos una en inglés uncontrolled una enojo descontrolado es como que nos estamos tratando de cerrarle la puerta al enemigo pero él mete el pie para que no podamos cerrar la puerta del todo y ya estando el pie adentro usted cree que es fácil meterse ya si no inténdele y va a ver que después poquito a poquito va entiendo hasta cuando se dio cuenta ya el cuerpo está adentro y solo es con un pie just a foot hold he says uncontrolled so you all look happy to me todos a mí se ven contentos no me imagino a ninguno que se entre control pero necesitan la palabra por si las dudas ahí vamos a escucharlo pero es a veces podemos después pensar no después pido disfruta no después pero ya me dejamos el pie le dejamos el pie adentro vamos a tener cuidado con esos pobres it's not easy not losing your anger maybe sometimes not getting angry I know that you deal with difficult people sé que tratan con gente difícil maybe maybe your mom sorry Esther maybe estás tratando con alguien difícil como tu mamá yo digo disculpa Esther maybe you're dealing with somebody at school or you know I don't know maybe your own siblings that just you're like I just can't but the only person that can help you out is God don't let the enemy don't give him a foothold in your life no le des esa entrada en tu vida dice el que hurtaba no hurte más if you're like yeah don't steal if you that's like again el viejo hombre whatever it is that you did in the past he's like if you were somebody who would steal no ya no lo hagas and remember we're thinking about our success for the year here antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de queda al que padeciera necesidad and this caught my attention too if you can read it in english what it says there did anybody catch that one el 28 what's the purpose of what we work for because I always thought pues para pagar la renta para comprar los alimentos para pagar los biles para ahorrar para pagar el carro la casa pero acá mire lo que dice dice el que no hurte más obrando con sus manos o trabaje en otras palabras no lo que no vas con sus manos de lo que es bueno like an honest word para que tenga de que dar al que padece necesidad that's the reason why we work el motivo para trabajar es para poder dar al que tiene necesidad no is that not shocking to you alguien aquí está así desaparecido conmigo no no right para dar cuantos how many of you have like purpose to give to somebody in need cuantos hemos propuesto dar a alguien en necesidad hay personas que yo sé que sí lo hacen pero los que no hemos entendido hasta ahora parte del plan parte del plan nuevo right the plan for success trabajas no es para todo lo que queremos acumular o tanto tener es para dar al que está en necesidad and boy espero que nadie diga pues entonces ya no trabajo no we have to work we have to trabaj no es tenemos que hacer un trabajo con esto es bueno trabajar dice ninguna palabra torpe salga de vuestra boca una palabra torpe don't in other words our speech should be beneficial to those that hear el verso 29 ninguna palabra torpe y que es una palabra torpe es una palabra como que no tiene sentido que no beneficia se acuerda que estamos hablando de las palabras que no son malas pues tampoco son buenas son palabras torpes son palabras que como que mejor no se hubieran dicho mejor como que no tenían lugar en el momento en la plática en la verse se lo decido hace poquito estaba viendo un video i was watching this little video and it was a teacher teaching her students this and i me estaba repado y i was like ya hace sentido si una persona no puede cambiar lo que tú le vas a decir en 30 segundos no es necesario el comentario if somebody can't change the thing in 30 seconds that you are going to tell them about then it's not a good comment it's not a comment that's appropriate that you should be making for example por ejemplo si alguien tiene sus zapatos desatados their laces are untied can somebody fix that in 30 seconds alguien puede hablar eso en 30 segundos can i fix that in 30 seconds no entonces su comentario fuera como pues pues gracias pero a donde cabe la plática ¿verdad? y le digo honestamente ahora ¿cuál es un otro comentario? le decía ay hermana ese porte de pelo que se hizo ¿cómo le quedó? ¿lo puedo crecer en 30 segundos para que me quede bien? no ¿verdad que no? can you can somebody grow their hair out of 30 seconds if you have me to comment about their hair no they can't so that would be un comentario como que pues para que ¿verdad? ahora va el amigo y usted mira que el amigo la ropa la tiene mal ajustada ¿verdad? maybe your friend is walking by and their clothes isn't they're not tucked in or something can they fix that in 30 seconds probably right so then there would be a comment you're like hey guys you know hey dude hey girl whatever how are you talk to each other right let's fix that hay una cosa hay una cosa que son comentarios que aprovechan y comentarios que no aprovechan comentarios que son torpes nosotros que oh thank you se agradece so y se oye como algo como muy kind of silly right isn't it sound kind of silly like that somehow we have to know that that we would have to have a plan for that que tuviéramos que tener un plan de lo que deberíamos decir lo que no decir pero a veces como que no se ha juntado con alguien así entonces como que le faltó el filtro a esa persona como que no supo cuando era el tiempo para decirlo o no decirlo pero son cosas que tenemos que aprender right we have to you've met somebody without a filter maybe you say oh I'm the person without a filter ¿verdad? tal vez dices no pues si no conoces a nadie es que es tú dices no if you don't know anybody who doesn't have a filter it's probably you no ¿verdad? pero son cosas que nos ayudan a vivir una vida más en armonía con los demás una vida que habla acerca del respeto también de los unos para con nosotros y vamos a ver que el respeto también vive con el amor que más adelante nos menciona so los comentarios jóvenes be careful with your speech it should be beneficial to those that hear eso hablar debería ser de beneficio ¿verdad? para los que la escuchan esas son palabras que no son torpes ¿ok? y dice el 30 dice y no no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual está estrellados para el día de la redención so don't don't make the Holy Spirit sad in other words y mire lo que dice después dice toda amargura y enojo y ira y voces y maldicencias sea quitada de vosotros y toda maldicia so like all of these things that he's mentioning right the things that could make the spirit sad these are things that we have to remove don't we have to quit our life so don't be the Espíritu Santo and the things that we don't 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 dice antes ser los unos con los otros benignos misericordiosos perdonando los unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo so this final recommendation for this chapter 4 right he says be kind to each other in other words right y se lo voy a leer en inglés oh and he said be kind and compassionate to one another forgiving each other just as Christ God forgave you think about that day when you were saved and if you haven't been saved I want you to think about today as the day of salvation okay so if you did not raise your hand today is your day of salvation si no levantaste la mano hoy es tu día de salvación que voy ser so I want you to think about today but for those of you that raised your hand yes I am saved when you accepted when you felt that tug in your heart cuando Christ was calling you to salvation did you feel did you feel like I'm saved because I deserved it I deserved that Jesus would die on the cross for me because that is the kind of person I am it's Jesus because of your love because of your great love because of your mercy because of your goodness that you saved me we did not feel like I deserved it that's how we know we're saved right our heart was broken down right and we felt like the worst sinner in the world and Jesus still loved us just like that we shouldn't always feel like sinners because once once we're saved and God has brought us into salvation then we should be walking towards holiness I I should not feel guilty Jesus already died for me no me debería de sentir culpable Jesus Jesus he he did the sacrifice I'm free of my sin but when we treat others we should not forget where Jesus called us from Porque tenemos que tener y tratar con los demás de ese parte, right? We are all equal. Todos somos iguales. Todos estamos en ese vil pecador, right? We were all that sinner. And it's through Christ that we can now be something different. And that if we would have that mindset, si pudiéramos acordar de eso, para cómo tratarnos con los demás, right? How we treat others? Hey, how we treat others in the... No, 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 no lo vamos a tratar con mi pecador. Al tratarlo como, hey, you are deserving of that love just the way I was. Tú te mereces ese amor de Jesús, así como Jesús me lo dio a mí. Just how he gave me that love, even though I didn't deserve it. You deserve to receive his love too. Tú también te puedes recibir o mereces recibir ese amor, así como Jesús lo dio para nosotros. Espero que me entienda de esa parte. Because it's going to change our whole life. Va a cambiar nuestra perspectiva. It'll change how we treat those around us. Who, when we talk, when motivate us, hopefully, to share Jesus, motivarnos a compartir a Jesús, right? And accept those that are coming in, aceptar también aquellos que están siendo salvos. It's just a different life. Okay, jóvenes, are you ready? She's always like, no. ¿Qué nos va a decir que hagamos? I just want you to stand up real quick. Really? We're almost done. Si se paran rápido, no rápido acabamos. Oh, sí. Dice que rápido acabamos. First one up, he's like, okay. Just go around, go around once. You don't have to come all the way up here. Just go around this section once. Just go around once. Oh, cool. Just, just go around once. Okay. ¿Algun hermano adulto que también se esté durmiendo? Por favor, dele la bolsita. And then you can just go around and then do that down. Oh, yeah. Okay, there you go. All right. I just don't want you to get tired. Okay. Si está en la casa, estívese. Sacúdate. All right. And then you can sit back down. Thank you. Okay. Gracias. Okay. Los demás no se levantaron, los gris están bien dispiertos. Bueno, vamos a levantar un ratito más. Okay. Chapter 5. We're already in the whole thing. No vamos a leer toda la parte del 5. Pero este es importante que también lo pasemos. Remember where this is like success, right? This is that blueprint. Este calendario, este, what we need to do in order to be successful. Dice el capítulo 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en color suave. Dice, and this is important, guys, because this is, again, the things that we need to eliminate from our lives. These are things that don't belong. Las cosas que no pertenecen. Dice, pero fornicación y toda inundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. And I was thinking about this part, because dice, no debe ser ni mencionada. And, jóvenes, in your life, right, unfortunately, it's been really, it's really common. La vida de ustedes, por estar en este tiempo que vivimos, está muy fácil el que se mencione la fornicación, ¿verdad? Y, ¿cómo es? Ya nadie piensa dos veces que vivan dos personas juntas sin casarse. Es como natural. Ya cuando dicen que andan de novios, a veces es más que hacer amigos, ¿verdad? Ya es otro nivel. You understand what I'm saying, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, look, entre los hijos de Dios, no se deberían, no deberían dimensionarse. Like, that shouldn't even be a thing that is normal or so comfortable to you, ¿verdad? No debería ser normal. No debería ser como, oh, está bien. You know, que se junten. No está bien de que, and so you have to be careful with that. Y ahora, no sé ustedes, pero es difícil encontrar, tal vez, hasta programas para mirar en el cual eso no sea lo que se enseña, ese estilo de vida. Right, think about the music you listen to, the shows that you watch, and how normal sin is in those things. Fija en la música que escuchas, los programas que miras, y qué tan normal el pecado se ve en esas cosas. Porque aquí dice, right, que no debería de ser, no conviene a, ni aún se nombre el juez entre vosotros como conviene a santos. A mí, como ese, no sé, no sé, no sé el nombre. It's like, it shouldn't be part of our conversation. No debería ser parte de nuestra conversación. It should be something that is so normal that we don't think about it as being sin anymore. And, y estamos hablando de la comunicación, pero it could be anything else. Right, puede ser cualquier otro pecado. Right, you guys are, some of you are very young. Algunos están muy pequeños y tal vez no es algo cerca, pero pudiera ser alguna otra cosa, como, you know, el, otra vez las drogas. Right, ahora la marihuana como ya es legal. Right, no, pues es, pero no conviene entre hijos de Dios y de cristianos. It's not okay, right, it is a sin. Es un pecado y no conviene. No conviene que lo hagamos como cualquier otra cosa. Right, pobre que tomo cerveza. But everybody does it. Right, no conviene que se hagan una plática entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso también? Like, even a joke about it might be something de que no te conviene. Aún un chiste que cuentas o que escuchas puede ser algo que no te conviene. Y this might sound like, hermana Carla, ¿por qué nos está regañando? No es un regaño, es que queremos de éxito. We want success, right? We have that thing that we said, hey God, this is my goal, this is mi meta, and I want to get there. And I'm telling you, if you follow these things, you're going to get there. Si tú digas estas cosas, vas a cantar tu meta. Dice, ni palabras torpes, o palabras de las palabras, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. So, like, you know, nothing that's useless, or nothing that's, you know, trickery, or, right, no palabras que no convienen. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o ábaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. So, this, this verse 6 is really important. Nadie os engañe, so nobody should, you shouldn't be allowed, porque eso de no nos engañe is that you allow yourself to be tricked. Ese de no nos engañe es que uno permite ser engañado. Like, you, we are, we allow the, to be, we allow ourselves to be tricked, or fooled. In English, the verse says, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Like, nosotros somos lo que permitimos que venga el engaño en nuestra vida, pero que nadie nos engañe. Be careful with what you listen to on your social media. Like, there's a lot of great preachers out there. Muchos predicadores y ponen sus en la media social. Right, and some of those, you can get some really good nuggets there. A veces puedes encontrar palabras sanas ahí, y a veces tienes que, you know, pensar. Tienes que asegurarte, hey, check your Bible. Is that what your Bible says? Checa la Biblia. Pregunta al pastor o a un líder. Hey, hermano, vi esto. I heard this. What does the Bible say? You know, confirm. Confirma lo que dice en la Biblia. No te dejes engañar por palabras, right, vanas. Don't allow yourself to be deceived. Know your word. Conoce la palabra de Dios para que sepas si lo que te están diciendo es palabra de Dios más una palabra que engañe. Y dice por, ya ven como termina. Okay, and, okay, we're going to stop there. Vamos a parar en una. Okay, because it's our, because it's our, um, just a moment. Okay, I think we did a moment. Okay, si, el verso siete. Dice, dice, no seas aparceros con ellos, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Um, okay, and then we're going to finish with, um, verse 9 and 10. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Um, so, these final words that we're going to read, right, they're inviting us to live as light and to find what pleases God. Right, right, it's, uh, when you, when you're asked to find something, cuando te pide que busques algo, o que encuentres algo, to find something, to look for something, te busques algo. What's the first thing that you have to do? Cuando se te pide que encuentres algo, what's the first thing you have to do? When you're asked to find something, what do you have to do? If I ask you to go find something right now, what do you have to do? ¿Qué tienes que hacer si te pido que vayas en conjunto, buscar algo? ¿Lo vas a hallar ahí en esta sentado? You gotta move, right? You gotta get up. ¿Te tienes que parar? Vas a tener que pararte. Si yo te digo, ve, busca esto. Te vas a tener que parar. You're not going to find it sitting down. And so, I'm going to invite you. To move. To look for what pleases God. Dice, busca lo que es agradable al Señor. En inglés lo dice de esa manera. En español dice, aprobando lo que es agradable al Señor. Pero en inglés dice que busques lo que es agradable a Dios, al Señor. And so, today, we're going to end with that. I know that you know there are, well, yes you do. Yo no creo que hay alguien aquí que no sepa lo que es agradable a Dios. I don't think there's anybody here that doesn't know what pleases God. But we said three things when we were reading. We were looking for, who remembers one of them? ¿Quién? ¿La justicia? We were looking for justice. For truth. And I don't know what it is that you need to search for first. Right? Some of you said, I haven't accepted Jesus into my heart yet. Algunos dijeron, yo todavía no soy salvo. No levantaron su mano. So, the first thing you have to find is, you have to find Jesus. Esa es la primera cosa que tienes que encontrar es a Jesús. You have to find yourself at the foot of the cross. With all your baggage and all your sin. And saying, look, Jesus. I need you. I need to find you. Necesito encontrarte primero. Right? You need to find Jesus first. Right? And you need to make your way. Right? So that he would be in your life. So maybe that's where you're at. Maybe you're there. Tal vez tú estás allí. Donde tú tienes que llegar a la cruz y encontrar a Jesús. Pero no lo vas a encontrar ahí sentado. You're not going to find him if you're just sitting down. But you need to find him. That's going to be your first step. Right? And maybe you already found Jesus. Tal vez tú ya encontraste a Jesús. And maybe you're seeking justice. Maybe your life isn't moving in all the fairness and all the goodness and all of the righteousness of Jesus, of God. Tal vez tú estás buscando la justicia. Tal vez tú debía, tu vida necesita ordenarse a estar en justicia. Tal vez tu vida necesita ordenarse para estar en santidad. Maybe there's just areas in your life that you still need to truly give to Jesus. De areas en tu vida que le tienes que entregar de completo y tienes que buscar la santidad. And some people might need to be looking for truth. Algunos deben de estar buscando la verdad. Y no es la verdad solo la que dices, pero la verdad que tú estás entendiendo. La verdad que te está revelando. Hey, this is the truth. And we need to find it. And I don't know what it is. Remember, we all have a different calendar, a different roadmap. Todos tenemos un diferente calendario y mapa a la cosa que Dios nos quiere llevar. Y a los propósitos que Él ha puesto en tu corazón. Right? Porque es Dios el que da sus buenos propósitos. It's God that gives you a good purpose and plans for your life. And He's got a roadmap and a timeline for each and every one of you. But you have to look for truth, for holiness, and for justice. And you need to look for Jesus. So I'm going to invite you to get up and search. Maybe you're going to get up and your search is going to lead you to kneel down. Maybe your search is going to bring you to the altar. Maybe your search is going to lead you to go pray with someone. Tal vez tú buscas a llevar a honrar con alguien. O te va a llevar a que te inquies ahí donde estás. O tal vez Él a esa búsqueda te va a traer al altar. Yo no sé. Pero te voy a invitar que lo hagas. Unless you want me to keep talking. But I can do that too. So, yo puedo seguir hablando. Pero la invitación está hecha. Yo creo que todos necesitamos buscar algo. We're being invited to search for the things that please God. La invitación es para buscar las cosas que agradan al Señor. En tu vida, ¿qué es lo que necesitas buscar? ¿Y a dónde lo vas a buscar? ¿Es si el tiempo es para buscar al Señor? ¿Lo vas a buscar ahí? ¿Lo vas a buscar en el altar? Pero te invito a que lo busques. Si necesitas alguien que venga y te ayude a orar, levanta tu mano. Y yo sé que habrá alguien que pueda venir y orar contigo. Tal vez tu búsqueda en este momento te va a pedir que ores con alguien. Tal vez sientes en tu corazón ir y orar con alguien. Una con ese, ¿cómo es? Pray with that young person if you feel a move to do so. But this is, every day is a new opportunity. Todos los días es una oportunidad nueva. Cada día que tenemos el respiro, ahorita se acomoda porque estamos empezando el año. Podemos decir que estamos empezando la semana. Pero cada día es una oportunidad. Pero nuestras oportunidades son contadas. Our opportunities are numbered. I don't have that number. But I know they are. Algunos mayores, ya hay señas de las oportunidades que tenemos. Porque ya nos duele aquí, ya tenemos este achaque, el otro achaque. No se recuerda. Tus días y oportunidades están contadas. Pero tal vez te sientes muy joven y fuerte. En buena salud. Pero tal vez tus días y tus oportunidades están contadas. No tenemos nada seguro en la vida. Pero busquemos al Señor. Busquemos su justicia, su verdad, su santidad. Y no nos dejemos ser engañados. Y peor, ser engañados por nosotros mismos. La voz que nos dice, tú estás bien, no pasa nada, no necesitas. Que Dios nos ayude. Y así, cuando el pastor sienta a pasar, él va a pasar y tomar su tiempo. Nuestra hermosa, no sé si puedes pasar con un avance. Creo que acá es lo que estabas cantando. Gracias. 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 Y renovar nuestra fe. Y creando este nuevo hombre, este nuevo, esta nueva mujer, la obediencia de la Palabra de Dios. Buscando justicia. buscando la verdad buscando esa equidad yo no vi cuantos de ustedes no levantaron su mano cuando les preguntaron si son salvos pero yo quisiera hacer otra vez una pregunta para ver cuantos son salvos cuantos creen que son salvos, por lo menos creen que son salvos así de donde estés hincado estés parado, yo quiero estés tocando, yo quiero que tú levantes la mano si es que tú eres salvo creemos en tu palabra creemos en tu palabra creemos en tu palabra creemos en tu palabra que tu voluntad se cumpla que tu voluntad se cumpla que tu voluntad se cumpla porque si te acuerdas lo que dijo la hermana que cuando nosotros le pedimos al Señor Jesús que entrara en nuestro corazón era porque éramos que pecadores ¿por qué? porque andábamos haciendo las cosas que no debíamos de hacer y cuando nosotros le pedimos a Él que entrara en nuestro corazón no fue con ese sentimiento de ay yo me lo merezco no va así no hay salvación ahí no hay salvación ahí donde yo me lo merezco el sacrificio del Señor Jesús no, nadie se lo merece entonces acuérdate bien en el momento que tú le dijiste al Señor Jesús Señor yo quiero que tú estres en mi corazón porque si no hubo un sentimiento de Señor no soy digno no soy digno Dios no soy digno de tu sacrificio no soy digno de tu amor no soy digno no soy digno Dios entonces no hubo salvación ¿ves? y si no hubo eso tienes que decirlo ahora, hoy, otra vez y de los que nos están viendo y mañana vamos a hablar un poquito de eso primero Dios nos da vida porque la vida continúa como tiempo de Dios así es que yo te voy a pedir que si tú no levantes la mano ahora levantes tu mano derecha y junto conmigo tú le vas a decir a Dios pero de corazón Señor sálvame líbrame de mis pecados líbrame de los vicios líbrame de la adicción líbrame Señor yo no puedo solo yo estoy cargando mucho odio pero tú puedes librarme de todos los vicios que tengo tú hiciste un sacrificio en la cruz que tiene el poder para limpiar mi corazón perdona mis pecados y no soy digno Dios de ser llamado tu hijo el pecado contra el cielo y contra ti perdóname Señor y entra mi vida una vez más gobierna mi vida oh Dios gobierna mi mente que esto no sea que esto no sea algo pasajero que esto no sea algo pasajero que esto no sea de un día nada más que esto sea día con día instante a instante hora tras hora una nueva vida y voy a hacer esta última oración porque yo como encargado de esta iglesia yo deseo y también los que nos están viendo yo deseo que tú cumplas los propósitos de Dios en tu vida este año ya no el próximo año porque no sé si voy a pausa esta este año que tú cumplas los propósitos de Dios algunos de ustedes Dios les ha dado dones que no lo están trabajando que ya de hoy ya te estamos trabajando pero nos están enterrando yo voy a dar por eso así es que hermanos adultos ayúdenme Padre Celestial Dios Eterno Dios Santo yo te pido Dios por todos estos jóvenes los que están presentes y los que nos están viendo que tú oh Dios que en tu poder oh Jehová y en tu amor oh Dios les hagas sentir a ellos la necesidad de buscarte para que así oh Dios puedas tú cumplir los propósitos Señor que tú tienes para con ellos tú tienes el poder oh Dios tú tienes Señor el control de sus vidas contrólalos y la baja en el nombre de Jesús que no los engañe el enemigo contrólalos en el nombre de Jesús y que Señor solo a ti los dones que tú les has dado solo a ti en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga jóvenes y los hermanos que nos están viendo nos vemos mañana primero Dios a las 7 14 y si quiere ayunar ayunamos yo les bendiga